Este de acá es el hotel en el que me estoy quedando, el Gran Hotel Carlos Casares. Un edificio de los años 70. Está bien, está cómodo, está lindo. Algo típico de los pueblos y las ciudades de la Argentina es que después de la siesta, la gente se levante, salga a la vereda y se junte a charlar, a tomar unos mates y Carlos Casares obviamente no es ajeno a eso. En la mayoría de los pueblos de las ciudades agarran una silla que tienen adentro, la sacan y la ponen en la vereda. Acá en Carlos Casares no, cada casa tiene en su puerta un banco. No sacan la silla desde adentro, ya tienen instalado, ya tienen fijo el banco para sentarse en las tardes, conversar con los vecinos, tomar unos mates, descansar, mirar a la gente, pasar mientras da la vuelta al perro. No hace falta hacer nada, te sentás nomás y es como que en cada puerta tienen su banco de plaza. Yo esto no lo he visto en ningún otro pueblo o ciudad de la Argentina. Si alguien ha estado en otro lugar o es de otro lugar y sucede lo mismo, por favor hágamelo saber. Ah, miren esto de acá, ya en la estructura de la casa le hicieron el banquito. La fachada de la casa ya está hecha para que te puedas sentar en la puerta. Una hermosura. Esto que tengo en la mano no es otra cosa más que una semilla de girasol. Pero lo que quizás ustedes no saben es que las primeras plantaciones se hicieron en esta zona. Y lo trajeron desde Europa nada más ni nada menos que los inmigrantes judíos. Ahora, ¿cómo lo trajeron? No se sabe. Aparentemente no fue a propósito, sino que lo traían en sus bolsillos como algo típico que comían allá. Lo plantaron o quizás cayó de alguno de los bolsillos y creció, pero fue algo, vamos a decir, accidental. Incluso en la esquina donde me encuentro ahora, entre las calles Maipú y Nueve de Julio, era el barrio judío. Era la calle con mayor cantidad de personas de la colectividad judía. Y precisamente acá se encontraba lo que ellos llamaban la calle de la basura. Y ustedes me van a decir, che topo, ¿era acaso ese un término peyorativo para los judíos? No, la llamaban la calle de la basura precisamente por esto. Salían a la vereda después de la hora de la siesta, se ponían a comer girasol. Tenían un arte especial para pegar la cáscara, separarla de la semilla, mantener la cáscara acá. Y cuando terminaban, no lo voy a hacer porque es bastante escatológico, escupían la cáscara y transformaban a la vereda en una alfombra de cáscaras de semilla de girasol. Ahora, ¿cómo se esparció el girasol a lo largo y ancho de toda la Argentina? Un paisano que vivía acá, José Pizaretsky, decidió embolsar las semillas de girasol y comenzar a llevarlas hasta las otras ciudades. Incluso acá, todos los años se llega a hacer la fiesta nacional del girasol. De hecho, también tienen a la reina del girasol. Decime que estás en una zona agrícola sin decirme que estás en una zona agrícola. Ahora, me llama bastante la atención las construcciones que están habiendo en Cazares. Incluso hay edificios, vamos a decir, bastante altos por ser una ciudad de 21.000 habitantes. Cuando te alejas de las grandes urbes hay muchísima tranquilidad, muchísima seguridad. La gente deja la bici en la calle, salen con los teléfonos en la mano. Yo puedo estar acá filmando tranquilo y no pasa absolutamente nada. Eso es como una realidad muy linda de mostrar. Muchos dicen, bueno, la Argentina es insegura, pero estamos hablando de las grandes urbes. Basta alejarse un poco y se puede respirar la tranquilidad que estoy respirando en este momento. Río, ahora pasa uno y me pungué a la cámara. Y acá, enfrente al gran hotel Carlos Cazares, se encuentra la plaza más importante de esta ciudad. Que, adivinen cómo se llama. Sí, señoras y señores. General San Martín. Como la gran mayoría de las plazas de las ciudades y pueblos de la República Argentina. Para los que no son de nuestro país, el general San Martín fue el libertador de nuestra patria. También de Chile, también de Perú y se lo reivindica poniéndole el nombre a las plazas y principales calles de toda la Argentina. Y acá, como es típico y habitual, tenemos la Municipalidad de Carlos Cazares. Que es un edificio muy hermoso, con un estilo colonial, construido en 1929. Y que en su interior tiene unos murales que cuentan la historia de cómo fueron llegando las migraciones a esta ciudad. La inmigración judía, ahí en el centro, cosechando girasol. La inmigración italiana y la inmigración española. Y acá tenemos una de las figuras más emblemáticas de Carlos Cazares. Que fue el corredor de automovilismo Moura. Estamos en el Salón Blanco de la Municipalidad. Miren la hermosura que es. ¡Wow! Y tiene ahí la salida al balcón presidencial. Si vemos acá en la calle de la Municipalidad, tenemos pintadas las flores de girasol. Son más que representativas. Y del lado opuesto a la Municipalidad, tenemos la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. La iglesia principal de Carlos Cazares. Y acá hay algo que muy pocas veces, o creo yo, que nunca se puede encontrar en otra iglesia. No solo de la Argentina, sino creo yo del mundo. Del lado derecho al altar. Vamos a encontrarnos con la bandera de Italia. Con la bandera de España. Y con la bandera de Israel. Todas las banderas significativas de los países de sus inmigrantes. Los judíos que vinieron acá en realidad no eran de Israel. De hecho, ni siquiera se había creado el Estado de Israel. Sino que su gran mayoría venían de Rusia, Polonia, Lituania, etc. Pero tienen la bandera de Israel como representativa del pueblo judío que forjó esta ciudad. Ahora bien, no solo que hay una bandera de Israel en la iglesia. Sino que nos vamos a encontrar acá con un rollo escrito en hebreo. Que no es otra cosa más que la Megilat Esther. Que es parte del Tanaj, parte del Antiguo Testamento. Y que, según lo que dice acá, fue traído desde Lituania por el colono Marcus Glit. Que llegó acá a la colonia en 1891 en el primer grupo de inmigrantes. Y que, bueno, esto fue donado al Museo Histórico de Carlos Casares. Y que fue cedido en custodia a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Es muy loco porque en muchas partes del mundo, por el colorcito de bandera que flamea en un mástil. O por si creo en esto o creo en esto. Se agarran en batallas innecesarias y en peleas innecesarias. En los pueblos y ciudades de nuestro país. Confluyen en total armonía y con la paz que corresponde. Si bien acá tendríamos que tener flameando estas tres banderas. Pero por el viento que hay, están entremezcladas. Y nos encontramos con el emblema de la República Argentina. La bandera de la provincia de Buenos Aires que está ahí en el medio. Y acá tenemos nada más ni nada menos que la bandera de Carlos Casares. Con los colores verde, blanco y amarillo. Que representan el verde al campo que tanto ha beneficiado en el sustento a esta ciudad. El blanco que apuesta a la paz. Y el amarillo que representa al sol brillando en las plantaciones de trigo y de girasol. Y dentro de ella, si el viento me lo permite, creo que se notan ahí. Hay unas tres palomas que representan a la paz de sus inmigrantes. Si bien la colonia Mauricio no estaba precisamente en Carlos Casares. Muchísimas personas decidieron mudarse para acá, para el pueblo. Especialmente porque en sus pueblos en Europa no se dedicaban al trabajo agrícola. Y tenían otras profesiones que vinieron a desarrollar acá. Que era mucho más próspero que el campo. Y especialmente porque tenían al lado la estación de trenes que los conectaba con Buenos Aires. Y fue así que en el año 1906 se creó la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos. Adelante, adelante. ¿Me estoy acordando? No, no hay problema, no hay problema. Mr. Jones, toma dos. Y fue así que en 1906 crearon este edificio que está acá. Que es la Sociedad Israelita de Socorro Mutuos. Que originalmente funcionó como centro de reuniones. Así como estaban las otras sociedades de socorros mutuos. Tanto italianas, españolas, etc. Acá existía este espacio de encuentro social. En el que utilizaban como cine, como teatro. De hecho, al día de hoy sigue funcionando como teatro. Incluso ahí sí pueden ver está el decorado de la obra de Esperando la carroza. Obviamente es un espacio abierto a la comunidad. Y que todo el mundo participa. Incluso ahora en un ratito nomás. Mientras estoy filmando va a comenzar la clase de coro. Tienen diferentes actividades sociales. Es un centro cultural de Carlos Casares. E incluso acá también llegó a funcionar el yugle, la escuela hebrea. Esto es off the record. Estamos acá sosteniendo la escalera. Mientras limpia la ventana de la Sociedad Israelita de Carlos Casares. Gente, acá en la entrada tenemos toda una pared intervenida. Erigido en memoria de los sacrificados colonizadores. Que con la iniciativa del varón Mauricio Hirsch. Fundaron la colonia en esta bendita tierra argentina que los acogió. Permitiendo convertir las lágrimas de nuestros ancestros en la alegría de nuestro presente. Y acá en Carlos Casares, según me dijeron, hubo cinco sinagogas en total. Y hoy el único espacio que funciona, entre comillas como tal, es precisamente este. La Sociedad Israelita de Socorros Mutuos. De hecho, acá en este sector están todos los elementos propios de lo que fueron las sinagogas de Casares. Acá adentro hay dos rollos de Torá que se mantienen hasta el día de hoy. Tenemos acá lo que se llama la Bimá, que es donde se lee la Torá. Ahí hay una minorá. Y en este espacio es donde se llevan a cabo las ceremonias. No hay Kabbalat Shabbat todas las semanas. Hay de vez en cuando. Y lo que sí se celebran son las festividades. Y acá tenemos como un espacio de mini museo. Con obras representativas de Carlos Casares. Acá hay un recorte del diario La Nación que muestra la visita de Daniel Barenboim. Su familia es originaria de Carlos Casares, que vino de visita para acá. Acá está la casa de, creo que, sus abuelos. Haciendo unas 15 cuadras aproximadamente del centro, ya en el medio del campo, podríamos decir, se encuentra el Estadio Ofelia Rosenbach. Que le pertenece nada más ni nada menos que al Club Atlético Agropecuario. Que es, vamos a decir así, el club futbolístico más importante de Carlos Casares. Y que juega en el Nacional B, en la segunda división del fútbol argentino. Y que a diferencia de la mayoría de los equipos de fútbol que juegan en la Argentina, Agropecuario tiene la particularidad de que no le pertenece a los socios, sino que tiene un dueño que es también parte de la familia Grobocopatel. Y otra particularidad de Agropecuario es que fue creado hace muy poco este equipo, en el 2011. Y de acá salió una figura de River que es Enzo Díaz. Y también se han enfrentado contra Boca en la Copa Argentina. Y perdieron 1 a 0. Pero no lo hicieron acá, sino que como la Copa Argentina se juega en estadios neutrales, les tocó jugar en Salta. Y acá, en el centro de Carlos Casares, tenemos el local del club atlético agropecuario. Ahí se pueden comprar las camisetas, del merchandising, etc. Hicimos unos 5 kilómetros aproximadamente del centro de Carlos Casares. Vinimos por el camino Lowenthal, que lleva el nombre del médico higienista de la Chewish. Y llegamos al cementerio judío. Se inauguraron después del cementerio de Algarrobo en 1912. Y acá se puede ver cómo la mayoría de la población que vivía en el campo se vino a vivir hasta Carlos Casares por la cantidad de sepulturas que hay. Muchas más que las que tiene el cementerio de Algarrobo. Algo que me llama bastante la atención en este cementerio también, es que haya muchas bóvedas, como las que tenemos acá. Pero es muy particular porque copiaron el estilo de las bóvedas de los cementerios opulentos de esa época, como la Recoleta, por ejemplo, pero manteniendo la tradición judía, que están sepultados. Miren, acá está la tumba del mismísimo José Pizaretsky, del que se dice que gracias a él trascendió el consumo de semillas de girasol en la Argentina. Y esta de acá es la tumba de David Shapira, que fue un senador y diputado de la Unión Cívica Radical, que es muy reconocido en Carlos Casares porque él gestionó para que el presidente Arturo Ilia visite la ciudad. Y de hecho, si no me equivoco, fue la primera visita presidencial que tuvo Carlos Casares. Estas de acá son las tumbas más antiguas, que están todas escritas en hebreo, prácticamente muy poco legibles, y tienen esta forma así de locomotora antigua de tren. Y si ven acá, se salió todo el revoque, y abajo está hecha toda de ladrillo. Y no utiliza mármol alguno, es pura piedra tallada. Acá si notan, esta tumba está directamente tallada en madera. Tumbas bien sencillas, bien humildes. Como, bueno, ahora hay muchas tumbas así de mármol, y eso que también muestra ese progreso que hubo en los habitantes de las colonias. Como hubo un crecimiento económico y un progreso. Y algo que me flashea mucho es que salís del cementerio y tenés el campo puro. Está literalmente en el medio del campo. Estamos acá en el local de Jorge Barenstein. Y vos sos nacido acá en Carlos Casares. ¿Y cómo llegó tu familia para esta zona? De Rusia, no sé, escapado de la guerra. Nos estuvieron un tiempito en Brasil. Y de Brasil se vinieron para acá. Y de Brasil se vinieron acá porque tenían un hermano que ya se había venido. Pero crudos del todo, no sabían nada de nada. Y acá llegaron tus abuelos. Mis abuelos. ¿Y tus papás nacieron acá? No, mi papá vino de 4 o 5 años. Pero, digamos, su crianza y forma de ser era gaucho argentino. Claro, y vos también te considerás un gaucho argentino. No, yo eso sí. Primero, porque además de crearme acá, me gusta todo lo que es tradicionalista, caballo. ¿Tu familia, digamos, actual mantienen las tradiciones judías? No, bueno, en Casares, si vos al cementerio no fuiste. Sí, sí. Bueno, ¿viste cuánto hay? Sí. Esos eran todos judíos. Acá, si juntás 15 judíos, yo soy uno y habrá, no sé si hay 10 más acá. No hay gente. O emigraron, se murieron. Pasó el tiempo. Este era un pueblo prácticamente todo judío. Y vos, Jorge, digamos, las fiestas y eso, ¿no celebrás? No, cuando a veces han venido unos chicos rabinos jóvenes acá para Yonquipur o Rossellón. Sí. Sí, sí. Algo cuando han hecho. Pero vienen y ninguno entendemos prácticamente nada. Después para Paises, qué lindo era. Éramos chiquitos. Viste que se cambia la comida, todo eso. Sí, sí, sí. Y el abuelo se sentaba en la cabecera de la mesa y rezaba. Y la comida toda distinta. ¿Se puede saber tu edad, Jorge? El 81 cumplo el 21 de noviembre. Bien. Mirá si la primer fiesta de Girasol que hace, no sé, 50 años. Están las tres banderas andaba. La italiana, la judía yo, desfilando a caballo de noche y la española. Ah, bueno, este es el último desfile acá. Oh, mirá qué facha. Es el caballo nuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Jorge, ¿vos? Nena, ya estoy con vos. Bueno. Sí, bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. No, no, un palito verde, algo. Después te giramos. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Vinimos a un lugar emblemático de Carlos Casares, que es la talabartería de Berba. Exactamente. Y acá estamos con el mismísimo Julio Berba. Usted es el propietario de esta talabartería. Sí, exacto, sí. Usted es de acá, nacido y criado. Nacido y criado en Carlos Casares. Y su familia es originaria de acá también. Sí, 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 sí. Mis padres, mi papá y mi mamá en Casares. Mi papá, bueno, falleció hace un tiempo, bastante, pero bueno, nació en Rusia, vino cuando tenía dos años, así que es de casar. ¿Y de qué parte de Rusia vinieron? De Rusia, no hay papeles. ¿Y usted es un talabartero? El talabartero era mi papá. Yo, por esas cosas de la vida, seguí en el negocio y bueno, algo sé y seguí ampliando. O sea, más que fabricante, soy vendedor de lo que hacen otros. ¿Y su papá sí fabricaba? Mi papá era el talabartero. O sea, entró a trabajar acá en la talabartería que también era de un judío y bueno, siguió talabartero. ¿Y usted se percibe como un gaucho judío? Por supuesto. Incluso vos fijate, por ejemplo, ahí, bueno, si podés focar, ahí en Casares se hace la huella de Fortine. Y a mi padre le dieron un pergamino ahí como homenaje, que en ese momento se homenajeó a los talabarteros, a los que reen el carruaje y bueno. ¿Y su vida judía cómo es? No, y acá en Casares, viste, o sea, la mayoría se han ido todos a Buenos Aires y bueno, la colectividad se ha quedado muy reducida, viste. O sea, prácticamente ceremonia, todo eso no hay nada. ¿Y usted hace las celebraciones? Por rutina, por costumbre, viste, o sea, qué sé yo, hasta hace, qué sé yo, diez años que había ceremonia, yo concurría, viste. O sea, uno no entiende lo que dicen porque es en hebreo, pero bueno, por respeto a los mayores, todo eso uno iba. ¿Y usted está casado con una persona a la cole? No, 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 todavía estoy soltero. ¿Ah, sí? Ah, bueno, hay que encontrarle acá un shida, una pareja, soltero y sin apuro. Sí, por supuesto, uno es joven. ¿Y alguna vez pensó en irse de Casares para...? ¿Y para qué? Si uno está también acá, ¿en qué sentido tiene irse a otro lado? No, porque hay muchos que, digamos, creo que gran parte de las personas que se fueron de los pueblos es por una cuestión de algo que llamaron progreso, ¿no? Sí, pero no sé hasta qué punto han progresado, viste, o sea, no sé, viste, tengo mis dudas si han progresado. Hola, yo busco mate. Mate para mate dulce y para mate amargo. ¿Hay diferencias? Claro, porque los judíos de antes tomaban mate con el azúcar en la boca. Se comían el terrón. Ah, qué rico. Sí, sí, sí. Yo digo, estoy buscando lo de los calabazas que tiene un arito arriba. Bueno, Julio, un gustazo. Listo. Muchísimas gracias. Y desde pleno centro de Carlos Casares, ya con toda la gente despierta después de la siesta, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!